Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os traigo un vídeo que seguramente traiga bastante polémica y se trata sobre el nuevo sistema de guerras de hermandad. Os explico un poco. Han puesto esta carta en el servidor de Corea, Kim Jae-hee, que es uno de los productores ejecutivos de Black Desert, donde ha hablado de que actualmente han venido muchos jugadores, jugadores nuevos, etc. Y que ha tenido una lluvia de críticas hablando sobre el sistema PK y el sistema de guerras de hermandad. Parece ser, y yo creo que todas estas críticas vienen desde Corea, porque aquí en Occidente lo dudo mucho que se quejen, pues se están quejando de que parece ser de que se puede abusar muy fácilmente del sistema PK y del sistema de guerras entre hermandades. Básicamente han dicho que los jugadores nuevos llegan, van a una zona de Green Day Art y parece ser que llegan jugadores veteranos, se activan el PK y los matan demasiado fácil. O incluso en muchas ocasiones, cuando esos jugadores regresan al spot de grindeo, los jugadores más veteranos o que más o menos saben defenderse, tiran guerras para que no se hagan perjudicado con el sistema de karma negativo. De esta manera se evitan estar en negativo y en un futuro perder cristales o lo que sea. Pues bien, lo que han hecho, lo que van a hacer, es que el actual sistema de guerras entre hermandades lo van a eliminar. Ahora mismo, si tú tengas una guerra o una hermandad y esta no acepta, no va a existir esa guerra. Así que estás obligado a activarte el PK y matar a ese jugador que, por lo que sea, te está molestando o incluso si lo quieres echar de depot porque tú quieres grindear ahí. Así que no hay más opciones que esta. Ellos han dicho que las opciones que tienen la gente que le gusta el PvP es que tienen el servidor de Arsa, de hecho posiblemente añadan más servidores de Arsa, así que los jugadores que realmente les gustan el PvP se vayan a Arsa. Si no les gusta Arsa y quieren estar en los servidores normales por lo que sea y quieren echar al otro jugador, bueno, pues la opción que le da actualmente el juego es que se activa el PK. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a ser karma negativo y que, bueno, ya sabéis que karma negativo se puede recuperar matando enemigos y demás, pero no va a quedar de otra manera. Y yo dando mi opinión, la verdad que me parece justo por un lado y injusto por otro lado. Me parece justo que el sistema de hermandad, desde guerras de hermandad, mejor dicho, sea de esta manera porque así se va a evitar problemas con otros usuarios de esa hermandad que no tenían nada que ver con tus problemas en un spot con X persona. Así que yo, por ejemplo, si estoy grindeando en X spot y me viene uno de otra hermandad, la cual yo no he tenido nada que ver y me han tirado y están perjudicando a todos los miembros de la hermandad, pues me parece justo que si no hace esto, pues no perjudica a nadie. Si tú te quieres pegar con ese jugador, ¿vale? Imagínate que yo estoy grindeando y viene alguien, me hace PK y yo quiero matarlo y demás y yo le quiero tirar guerra, ¿vale? Pues como sé que no puedo, voy a tener que activarme también el PK y pegarme con él. Así que eso va a incentivar un poco más el PvP. Pero, por otro lado, pues me parece injusto porque el PK actualmente en Black Desert está muy mal planteado. Pienso que el PK en este juego debería de dar una recompensa. Hablaron hace mucho del sistema de Serif, donde si eres karma negativo activan una recompensa por tu cabeza y otros jugadores se pueden activar el modo Serif, ir a por ti y de esta manera ganar premios. Incluso si tú matas al Serif, también consigues premios. Incluso también se ha debatido mucho, se ha hablado, ha habido muchas sugerencias sobre que pongan, aparte de la ciudad de Muikun, que es una ciudad que solamente si eres karma negativo puedes hablar con el NPC, pero que pongan una isla, por ejemplo, las Islas Pilatas o lo que sea, que solamente pueden entrar los karmas negativos y recolectar, hablar con el NPC, hacer misiones especiales, lo que sea. Pero es que actualmente el sistema de PK en Black Desert, la verdad que es es absurdo, no tiene mucho sentido de reworkearlo, pero bueno, actualmente ellos, la solución que dan, no vas a poder hacer guerras si la otra demanda no acepta y si quieres hacer PvP te vas al servidor de Arsa, te vas a las arenas, te vas a la arena de Solares o te activas el PK y no te queda otra que quedarte negativo y ya está. En verdad no lo veo tan perjudicial, sinceramente, yo creo que a quien le guste el PvP va a seguir teniendo PvP mundo abierto sin ningún problema, lo único que se va a encontrar es que va a ser karma negativo y con las consecuencias de que ya sabéis que si sois karma negativo puedes perder cristales y si no tienes cristales te puede bajar el equipo de nivel cuando mueras, así que hay que tener bastante cuidado. Pero yo creo, sinceramente, de que a quien le guste el PvP igualmente va a activarse el PK, va a matar a los jugadores que sea y cuando esté negativo pues tan sencillo como meterse en un servidor privado, recuperar el karma y ya está, ¿vale? O hay muchas otras maneras. Así que bueno, no sé qué pensáis sobre este sistema que no sabemos cuándo se va a implementar, ¿vale? Esto que he comentado son todo lo que ellos han dicho, ¿vale? Es un resumen de todo lo que han escrito por aquí, más o menos. Así que me gustaría leeros en los comentarios, sobre todo respetar las opiniones de todos los jugadores porque habrá jugadores que les guste mucho PvP y a lo mejor estos salen perjudicados y a los que no les guste PvP pues van a salir bastante beneficiados, aunque bueno, yo sinceramente tampoco veo tan perjudicial este sistema de guerras de hermandad, pero sí es verdad que deberían de cambiar el sistema PK. Y sinceramente también os digo de que hacer PvP en el juego es relativamente fácil, está a disposición de todos los jugadores, tenemos servidores de ARSA donde podéis hacer PvP en todos lados y yo creo, o la gente que conozco que le gusta PvP normalmente está en el servidor de ARSA o no tiene mucha dificultad al encontrar gente para hacerle PK y que le responda o hermandades que se dediquen a lanzar guerras y hacerse PvP entre ellas. Así que bueno, ya me dejáis los comentarios que os parece y los que os guste y lo que no os guste y demás. Así que nada, un saludo y nos vemos. Chao.